El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo número 6482. Estamos en Superastroluna y estamos también con los delegados que lo supervisan, de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras para hoy jueves 18 de noviembre, sorteo 6482, si ustedes ganarán 42 mil veces lo ha apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo ha apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo ha apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador número 3, 3, 2, 1, el signo Sagitario. Juntos verificamos el resultado. Ganador el número 3, 3, 2, 1, Sagitario, 33, 21 y el signo Sagitario. Delegado de Colfuegos, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web, los resultados. Feliz noche.